Estrella blanca Porque no hay luna Los reyes magos quieren llegar Estrella blanca sigue brillando Aunque la noche marche a dormir Que los pastores siguen tu huella Al Dios nacido van a adorar Estrella blanca reina en el cielo Y aquí en la tierra al niño Dios Lo han coronado con nochebuenas Y de la hierba se hizo un altar Estrella blanca Que va llevando la caravana que va a pelear Brilla si quiero porque no hay luna Los reyes magos quieren llegar Brilla si quiero porque no hay luna Estrella blanca Estrella blanca